Alentar Otonilo, nos une la pasión Vamos a ver cuando han sido exigidos a Rodolfo y Bebé Este que estaba en duda, han tenido problemas, viene el corner, salió el portero Antes cabecea el futbolista Rodolfo con Alessandro Vuelve a tomar la pelota nacional, ha tomado el botija, calzada, calzada para Tabaré Tabaré levanta, centro va a dar monte, cabeceo, rebota y es corner bien nacional Otro corner que va a levantar Tabaré, Uruguay vive prácticamente en 28 minutos Los hinchas nos dejan de alentar, Otonilo, nos une la pasión Tomando como referencia nuestro querido estadio Centenario de Rángulo Formados por las tribunas América y Colombia, es aquí en Sao Yonorio Con 18 mil espectadores corner que levanta Tabaré, va al primer palo, tocaron, viene el gol Gol, gol, le nacional, en complicidad Tabaré vive con Scotti, con Scotti No sé si no la tocó sobre la línea, no sé si no la tocó sobre la raya Vino al centro de Tabaré vive, lo fueron a buscar a Tabaré Para aplaudirlo, para abrazarlo, para decirle estuviste bárbaro a Tabaré De un nacional que cambió pelotazo por posesión, que cambió pelotazo por triangulación, que cambió pelotazo por pelota al piso Y empezaron a surgir oportunidades y aparecieron las inseguridades del arquero Por eso Viudé buscó el gol olímpico, por eso Viudé buscó el arco Gol de nacional y ahora otro partido Granitol, se pinta pintar, pinta Granitol Gol, la llevó a pellizcar Scotti o arrastró tan solo marca compañeros Un roce máximo en la jugada, da la impresión que en el zaguero Rodolfo Pero el remate, el remate va con vado y con dirección al arco, no tengas dudas que es gol de viudés Lanzó al medio la pelota, se juega la ropa, Rodolfo queda bollando y arriba Arriba el gol quita el fras, notable, por demolición, recién escapó Tabaré Uruguay Viudé Clima ideal para reformar tu casa en la red de locales Castro, cerámicas y equipamientos Interate en castro.com.u o por el teléfono 2-511-5575 Tabaré, Tabaré, Viudés arroja centro, entró Vicente ¡Gol! Gol de nacional, colgalo Vicente, colgalo Metió Carucha y todo en el segundo palo, por demolición Recontra picante Tabaré Uruguay Viudé Levantó un centro, primero abrió los ojos Levantó la cabeza, memorable partido de Tabaré Centro el segundo palo y superado Vasco Quanteado en el segundo tiempo en semipaloma Vicente Sánchez cabecea y deja sin asunto Al golquipo de Vasco da gama Tres minutos del segundo tiempo Campanazo por demolición Tabaré es imparable Gran ubicación de Vicente Sánchez Certero cabezazo Ahora ganan los tricolores Dos a cero frente a Vasco, aquí en Río de Janeiro En un minuto dos corridas de Tabaré Viudés para marcar la cancha Para marcar lo que podía ocurrir en el desarrollo del segundo tiempo Lo que se podía dar simplemente con espacios que Vasco tenía que generar Tenía que regalarle a Nacional en busca del empate Dos corridas de Tabaré Viudés En un minuto le dan a Nacional la chance del gol de Vicente Sánchez Los espacios aparecieron más rápido de lo que pensábamos Nacional sorprende a América en Río de Janeiro Ya debía ir ganando el equipo de Golor por lo menos cuatro a cero Pelota colocada por Basto, Basto lanza para De Vé Dejaron pasar la pelota de Rodolfo, Rodolfo de De Vé Lanza para Rodolfo, sigue tocando Vasco En Habita Vivía el Carnaval 2012 Adquirido entrada para el teatro de verano Y los diferentes tablados con beneficios exclusivos con Tus Avis Habita Familia, beneficios para todos Mañana 11.30, retorno ahora 25 Ha tomado la pelota Sousa Mañana 6 de la tarde sin límite por BTV Pelota al medio, tira Junior, peligro entre Alessandro Gol, gol, gol de Vasco, Alessandro Alessandro cacheteó en el área chica Un tiro alto, dejó sin asunto a Burián Superado el sector desplacente Hay varios muchachos, Nacional Fundido Se pone a tiro Vasco sin jugar bien Pero en su cancha Y todavía faltan como 16 minutos Descontó Alessandro Y los goles que perdió de contra Golpe Nacional Ojalá no sean motivo De una bronca al final del partido Nacional 2 bajo 1 En un momento en el que parecía dominado En un momento en el que parecía controlado En un momento en el que coincidimos De contra estaba Nacional para el tercero Llega este descuento Que ahora deberá Ponerle máxima concentración Nacional Pero las piernas Están Granitol Se pinta pintar Pinta Granitol